La modelo Winnie Arlohau tuvo que lidiar desde pequeña con las burlas y críticas por su aspecto. A los cuatro años, fue diagnosticada con la enfermedad de vitiligio, por la cual su piel comenzó a cambiar de pigmentación. El acoso que sufrió en sus años de estudiante fue terrible, ya que sus compañeros le decían vaca, cebra y todo tipo de insultos que se les ocurriera. Esto ocasionó que Winnie tuviera que cambiar de escuela en repetidas ocasiones. Un día su vida cambió cuando participó en el programa America's Next Top Model y la industria del modelaje la alabó. Tiene 19 años, es originaria de Canadá y, como ella misma dice, lleva pintada su historia en la piel. Algo que distingue a esta estudiante de periodismo son su carácter alegre y sus ganas de triunfar. Cerrar comillas tengo la piel blanca y la piel negra, las dos. Hace tres días la modelo publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que se le puede ver usando una diminuta tanga. A través de esta imagen demostró que las burlas y las críticas no le afectan más, por eso se decidió a mostrar su cuerpo tal como es. Actualmente Winnie Ayo es la imagen de la tienda online Show Studio y ha sido elegida como una de las 14 chicas que este verano competirán por el título de America's Next Top Model. Cerrar comillas quiero demostrar que uno puede conseguir los propios sueños a pesar de todas las dificultades. Cerrar comillas. ¡Gracias!